Al poco tiempo de graduarse de Hogwarts, el joven de 18 años, Tom Marvolo Riddle, aplicó para convertirse en el siguiente profesor de defensa contra las artes oscuras después de que la profesora Galatia Meritod decidiera retirarse en 1945. Sin embargo, el entonces director Armando Dippet consideró que Tom todavía era muy joven para enseñar y le negó la posición, le dijo que regresara más tarde con más experiencia. Tom obviamente estaba muy ofendido. Él había creado dos horrocruxes cuando todavía era un estudiante, algo que nadie más en la historia había conseguido. ¿Qué más experiencia quería ese Armando Dippet? Creo que alguien le tendría que haber dicho que era defensa contra las artes oscuras. Y no artes oscuras, porque Tom se tomó esto muy en serio y se fue a crear otros tres horrocruxes más. Dos décadas después, cuando Riddle regresó como el misterioso Lord Voldemort, regresó a Hogwarts y probó su suerte una vez más. De joven probablemente quería enseñar para seguir viviendo en Hogwarts, ya que consideraba la escuela su verdadero hogar. Pero después de volverse Lord Voldemort, ya tenía otros objetivos en mente. Quería regresar a Hogwarts para seguir investigando sobre la magia oscura, reclutar a más seguidores y esconderla de adema de Ravenclaw, su horrocrux más reciente. Él estaba muy consciente de que Albus Dumbledore nunca había confiado en él y de que no le daría el puesto. Pero aún así se puso furioso de que le negara su regreso a Hogwarts. Y lanzó una maldición sobre el puesto de maestro de defensa contra las artes oscuras, impidiendo que nadie pudiera tener esa posición por más de un año. Y si la contratación de Gilderoy Lockhart no era indicación suficiente, Voldemort se aseguró así de que la calidad de la enseñanza de esta materia fuera en declive. Nadie que fuera realmente bueno enseñando esta materia y que estuviera bien de su mente, aceptaría enseñar esta materia después de ver a docenas de maestros abandonando este mismo puesto año tras año. Y algunos sufriendo de un futuro incierto. Algo muy malo para los alumnos porque no iban a aprender a defenderse de las artes oscuras. Pero algo muy bueno para Dumbledore porque así podría contratar a diferentes maestros para cumplir diferentes objetivos. Hola seres mágicos, bienvenidos a Maquelarre, yo soy Dani. Y en la reunión debemos descubrir por qué fueron contratados todos los diferentes maestros de defensa contra las artes oscuras. ¡Rebelio! Vamos a empezar con el profesor Quirinus Quirinus Quirinus. Él empezó enseñando estudios muggles en Hogwarts, pero sentía que no estaba alcanzando su mayor potencial. Y decidió tomarse un año sabático para viajar, ganar experiencia, mostrar sus verdaderas habilidades y sentirse importante. Había escuchado rumores sobre el paradero del entonces desaparecido Lord Voldemort. Y qué mejor manera de demostrar sus habilidades que encontrando al mago más poderoso de todos. Sin embargo, aunque había estudiado muchísimo, en la práctica no era tan bueno como en la teoría. Y Lord Voldemort, a pesar de estar debilitado, fue capaz de apoderarse de su cuerpo y de controlar completamente sus acciones. Y esta era la oportunidad perfecta de Voldemort para regresar a Hogwarts y continuar con lo que Dumbledore le había negado años atrás. Sin embargo, Albus Dumbledore era capaz de percibir incluso la magia más sutil. Y cuando Quirinus regresó a Hogwarts, él percibió la presencia de Voldemort. Y contratar a Quirinus como maestro de defensa contra las artes oscuras, en realidad le quedó perfecto. Porque al tener a Voldemort dentro de Hogwarts por un tiempo, él lo podría estar vigilando muy de cerca. Con esto evitaría que buscara a sus viejos seguidores, protegería a los alumnos, sobre todo a Harry Potter. Se aseguraría de que Severus Snape hiciera un papel convincente como doble agente para que Voldemort confiara nuevamente en él. Y retrasaría un poco su regreso al impedir que consiguiera un cuerpo. Todos los rumores sobre la piedra filosofal en realidad eran un plan muy elaborado de Dumbledore para entretener a Voldemort. Dumbledore sabía que Voldemort buscaría la piedra filosofal, pero no podría conseguirla porque quería usarla. Y además, este plan le sirvió para probar el verdadero potencial de Harry Potter. Si quieren conocer a fondo todo el plan que elaboró Dumbledore para que Harry Potter pudiera conseguir la piedra filosofal, denle clic en la tarjeta para ver el video completo. Esta es probablemente una de mis teorías favoritas de todo Harry Potter, les recomiendo muchísimo ese video. Pero regresando a los maestros de defensa contra las artes oscuras, Quirrell murió porque Voldemort no podía tocar directamente a Harry Potter, por la protección sacrificial que le dejó su madre. Así que Dumbledore tenía que conseguir, otra vez, un reemplazo. En este punto ya era prácticamente imposible convencer a alguien competente de aceptar este puesto que estaba maldito. Sin muchos candidatos y con Harry Potter en la escuela, Dumbledore aprovechó esta oportunidad para enseñarle a Harry una lección diferente. Gilderoy Lockhart, en sus años de estudiante, era un alumno arriba del promedio y hubiera podido convertirse en alguien muy exitoso. Sin embargo, sus ambiciones eran muy grandes y él era muy flojo. Si no era el primero y el mejor, prefería no participar. Y al pensar que no conseguiría la fama y atención que quería por medio de su propia inteligencia, Empezó a buscar a magos que habían logrado grandes hazañas y les borraba la memoria. Luego publicaba todos sus logros en libros, como si los hubiera realizado él. Dumbledore conocía a dos de estos magos a los que Lockhart les había robado su vida y era de los únicos pocos que sospechaba sobre su falsedad. Estaba seguro de que al regresarlo a un entorno escolar, él solito podía ser descubierto como un charlatán y un fraude. Además, Harry Potter, alguien que era tan famoso desde que tenía un año de edad, podía aprender sobre los peligros de querer volverse una celebridad y de perseguir la fama a todo costo. Como nos dice Dumbledore, hay mucho que aprender incluso de un mal maestro, que no hacer como no ser. Y después de que la varita de Ron le rebotara su propio hechizo a Lockhart y él perdiera la memoria, Dumbledore se había quedado de nuevo sin ningún candidato que llenara ese puesto que estaba por siempre vacío. Ese año coincidió que Dolores Umbridge, en ese entonces subsecretaria del Ministro de Magia y quien le tenía un nodo irracional a todos los que consideraba de raza mestiza, redactó una legislación en contra de los hombres lobo, haciendo casi imposible que las personas con licantropía consiguieran un trabajo. Así que Albus Dumbledore fue a buscar a Remus Lupin a una cabaña casi en ruinas en Yorkshire. Remus Lupin era uno de los viejos miembros de la Orden del Fénix y Dumbledore también lo había ayudado en su juventud a estudiar en Hogwarts a pesar de su licantropía. Dumbledore quería ayudarlo, así que le ofreció un trabajo, algo que nadie más hacía debido al gran estigma que existía hacia los hombres lobo. Este trabajo le cambiaría la vida a Lupin, pero esa no era la única razón de su contratación. Durante ese mismo verano, uno de los mejores amigos de Remus Lupin, Sirius Black, había escapado de Escaván y corría el rumor de que estaba buscando asesinar a Harry Potter. Al tener a Lupin en Hogwarts, Dumbledore podría consultarlo sobre su viejo amigo. Sin embargo, Remus no resultó tan cooperativo como Albus esperaba. Lupin le tenía una inmensa gratitud a Dumbledore por dejarlo estudiar en Hogwarts y nunca le reveló la pieza clave que Dumbledore necesitaba para resolver el acertijo, que Sirius Black era un animago. A menudo me sentía culpable por haber traicionado la confianza de Dumbledore. Me había admitido en Hogwarts cuando ningún otro director lo habría hecho y no se imaginaba que yo estuviera rompiendo las normas que había establecido para mi propia seguridad y la de otros. Todo este curso he estado pensando si debería decirle a Dumbledore que Sirius es un animago, pero no lo he hecho. ¿Por qué? Porque soy demasiado cobarde. Y la confianza de Dumbledore ha sido muy importante para mí. Pero no todo estaba perdido porque Lupin le dio algo mucho más importante a Dumbledore. Le ofreció su confianza y mentoría a Harry Potter. Con las lecciones de Lupin, Harry aprendió a controlar sus impulsos y descubrió la gran pasión que tenía por defensa contra las artes oscuras. Todo lo que aprendió ese año le salvó la vida en varias ocasiones, sobre todo el encantamiento patronus. A Dumbledore le hubiera encantado que Lupin siguiera enseñando en Hogwarts, pero era imposible dejarlo en el puesto ahora que todos los alumnos conocían su condición. Dumbledore tenía que buscar nuevamente a otro maestro. Y durante ese verano ocurrieron varios hechos muy sospechosos. En primer lugar, Sybil Trilouni tuvo otra profecía. Hoy, antes de la medianoche, el vasallo se liberará e irá a reunirse con su amo. El señor de las tinieblas se alzará de nuevo, con la ayuda de su vasallo, más grande y más terrible que nunca. Esta predicción se cumplió, Peter Pettigrew escapó y Dumbledore sospechaba que se iba a reunir con Voldemort. Una sospecha que se volvió todavía más evidente con las desapariciones de Frank Bryce, el jardinero de la familia Riddle y de Bertha Jorkins, una empleada del Departamento de Deportes y Juegos Mágicos. El mismo departamento que planeó la Copa Mundial de Quidditch y el Torneo de los Tres Magos. Cuando la marca tenebrosa apareció durante la Copa Mundial de Quidditch, Dumbledore sabía que el próximo objetivo de Voldemort era el Torneo de los Tres Magos. Así que lo que necesitaba ese año era protección. Necesitaba vigilar a Harry Potter como un halcón, así que le pidió ayuda a su amigo Alastor Moody, uno de los mejores aurores de toda la historia. Además de vigilar a Harry, los alumnos también podrían aprender a defenderse de los peores peligros, en caso de que Voldemort regresara pronto. ¡Un plan perfecto! ¡Perfecto! Hasta que Alastor Moody resultó ser Barty Crouch Jr., uno de los seguidores más fieles de Voldemort, quien en lugar de defender a Harry Potter se lo llevó a Voldemort para que él pudiera ganar un cuerpo y regresar. Ahora no solo Dumbledore estaba en problemas porque necesitaba un nuevo maestro, ahora todo el mundo mágico corría verdadero peligro. Y justo cuando los alumnos necesitaban a un buen maestro de defensa contra las artes oscuras, llega Dolores Umbridge. Esta es la primera vez en la que Dumbledore no tiene ningún control sobre la contratación de este puesto. Cornelius Fudge, el entonces actual ministro de magia, no quería aceptar el regreso de Voldemort. Aceptar que Voldemort ha vuelto significaría asumir que el ministerio tendrá que enfrentarse a unos problemas a los que no se enfrenta desde hace casi 40 años. Mantener todo callado haría que Fudge siguiera en el poder. Si la comunidad mágica se sentía en peligro con el posible regreso de Voldemort, seguramente querrían a alguien mucho más poderoso como ministro de magia. Alguien como Albus Dumbledore. Y esto es lo que Cornelius Fudge temía, que Albus Dumbledore estuviera planeando quitarle el puesto de ministro de magia. Para mantener todo el tema de Voldemort en secreto, y para quitar la autoridad a Dumbledore en Hogwarts, el ministerio de magia instauró a Dolores Umbridge como la siguiente profesora de defensa contra las artes oscuras. Durante ese año los alumnos ni siquiera practicaban hechizos. Lo único que hacían era leer un libro teórico que no les enseñaba nada sobre magia defensiva. Fudge estaba literalmente poniendo en riesgo la vida de los alumnos porque no quería perder su prestigio ni su puesto como ministro de magia. Cornelius Fudge era el peor. Luego todos sabemos lo que pasa. Voldemort intenta robar la profecía en el ministerio de magia. Fudge lo ve y no le queda de otra que aceptar su regreso. Dumbledore recuperó todos sus cargos y Umbridge fue atacada por los centauros. Todo salió bien, excepto por la guerra que había empezado Voldemort. Ahora el objetivo de Dumbledore era derrotarlo como fuera posible. Y únicamente le faltaba una pieza crucial para descifrar su punto débil. La memoria de Horace Sloghorn sobre los horrocruxes. Albus Dumbledore necesitaba contratar a un nuevo profesor, pero no de defensa contra las artes oscuras, sino de pociones. Así que alguien se tenía que hacer a un lado. Alguien llamado Severus Snape. Dumbledore estaba muy consciente de lo que darle Snape el puesto de defensa contra las artes oscuras significaba. Aunque este era el trabajo soñado de Snape, Dumbledore probablemente nunca quiso otorgarle este puesto por la maldición. Snape era la persona más valiosa para Dumbledore y necesitaba tenerlo en Hogwarts con él. Entonces, ¿por qué esta vez era diferente? Porque a Dumbledore le quedaba un año de vida como máximo. Ya no le importaba la maldición porque su plan era contratar a Horace Sloghorn para conseguir su memoria. Y que Snape ese año enseñara defensa contra las artes oscuras. Luego lo que quería era que Snape se volviera el director de Hogwarts cuando Albus muriera. Sabía que Voldemort intentaría controlar a Hogwarts y necesitaba a alguien de extrema confianza para quedarse como director. Voldemort jamás iba a dejar que Minerva Magonagal se quedara como directora. Y Snape, como doble agente, podría hacer lo que Voldemort le pidiera. Y al mismo tiempo proteger a los estudiantes de un peligro mortal. Esta era la única manera que Dumbledore tenía de defender a Hogwarts de Voldemort. Severus Snape fue el último maestro de defensa contra las artes oscuras antes de que se rompiera la maldición. Ya que Amicus Carrow enseñaba solamente artes oscuras. Algo que se me hace muy poético. Porque al ayudar a Harry Potter a derrotar a Voldemort, también salvó la materia que más le gustaba en este mundo. Y mi pregunta para ustedes es ¿Quién es su maestro favorito de defensa contra las artes oscuras? ¿Ustedes también creen que Harry Potter hubiera sido un mejor profesor de defensa contra las artes oscuras que un auror? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de terminar, le quiero mandar un enorme saludo a estas maravillosas personas que con su apoyo hacen que estos videos sean posibles. ¡Muchísimas gracias! Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyarme con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren seguir viendo más videos sobre el mundo mágico, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. ¡Finite!